¿Están dando nuestro viaje en el mundo? ¿Ase es el el tren? ¿A la hueca no borramos por acá, no? ¿Eh? No, a la vuelta volvamos con el barco y el barco, supuestamente. El barco y el barco y el barco y el barco. El barco y el barco y el barco. El barco y 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 el barco. ¡Oh, wow! ¿Es la frontera de England-Scotland? No, no. No, no. ¡Es Perret! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ahí está el puente, este es en la frontera con Iberterra y Escocia! ¿Ya salimos de Inglaterra? Ya salimos de Inglaterra, sí. ¡Ahí está el puente, este es en la frontera! ¡Ahí está el puente! Llegamos a Escocia. ... ... ... ... ... ... Bien. Bien. Después de cuatro horas de viaje. Muy bien. Muy bien. Vamos a tener que esperar acá. Cuando pronto, el pulicito va. Ah, ¿esto es todo? Este, este. Ah, no. Están restaurando. ¿Qué? Hola, sí, sí, vamos.